Tauro, vamos contigo. Fíjate que salen copas, celebraciones, pero también te dicen que tengas mucho cuidado con una mudanza inesperada. Un cambio, una pérdida de dinero en la parte profesional y te están anunciando que te dejes fluir porque todo tiene solución. Sobre todo en la parte sentimental, que sales un poco triste, un poco nostálgico, recordando situaciones del pasado, sales así como que melancólico, enguayabado. Así que vamos a sonreír, vamos a respirar, respirar, señor. Cuando uno respira, uno suelta todas esas situaciones inadecuadas. Controlar también el tema de los genitales, la parte sexual, porque están así como que un poquito a flor de piel, esa parte sexual. Sale mucho lo que es la cama de amor, pero con la pareja, porque salen personas del pasado que regresan a tu presente. Mucho cuidado, porque sale que estas personas vienen con la tentación. La tentación está allí. No caigas en eso, si te sientes bien con tu pareja, simplemente el mejor estado del ser humano, el de pareja. Cuidarse de migrañas, dolores de cabeza y dormir, por favor, tus ocho horas en este día. La carta de los atributos para el día de hoy, en este mazo consagrado. La carta que te corresponde es la carta del equilibrio, el balance. Fíjense que es como un ocho, un circuito de infinito, que te invita a activar esa tríada perfecta cuerpo, alma y mente. ¿De qué se trata esa carta? Justamente activar ese balance interno de tu energía yin y yang. Siempre decimos tu lado derecho masculino, el izquierdo femenino, y activamos ese campo de luz. Podemos entender que uno funciona con las leyes del universo. Entonces, si está bien arriba, está bien abajo aquí en la tierra. Vamos a pedir con fe y vamos a equilibrar esas energías para que todo esté ocurriendo en sintonía perfecta con nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros jefes también, porque en el trabajo tienes que cuidarte en este día de hoy.